Yo estoy muy orgullosa de haber logrado mi primer película, por ejemplo, El Dirigible, porque fue una película en la cual no existía instituto de cine, no existía ningún medio en Uruguay y a partir de ahí siento que sí se construyó, sobre todo la gente vio que era posible, no es que no estuviera germinando y formándose y ya estuviera como en marcha un movimiento que hacía que se crearan instituciones dedicadas al cine, pero creo que la gente vio que era posible salir, que era posible mostrarlo en Cannes, que era posible, entonces dio un empujón.